Jugando plantas versus zombies, pero convierto a los zombies en zombiditos. Nuestra pera zombidita tiene la habilidad de convertir en zombiditos a los zombis que se la coman. ¡Uy! Ahí viene un zombidito. Ahora que lo pienso, ¿qué pasará si un zombidito come a una pera zombidita? Al parecer les da diarrea explosiva. Ahí viene un zombipulpo, así que creo que voy a colocar una pera zombidita. ¿Qué? ¡Cierto, es verdad! Este zombi no come a las plantas, sino solo lanza sus pulpos. Se supone que mi menta hace más fuerte a las peras zombiditas, pero lo único que hace es convertir a un zombidito en un zombidito, pero sin un brazo. Sí, un gran cambio. Ok, colocamos aquí una remolacha y utilizamos el nutriente. Y convertimos a la mayoría de zombies en zombiditos. Si utilizo nutriente para esta pera, ¿podría convertir a este zombistein en un zombidito? ¡Sí, lo convirtió, lo convirtió! Cinco minutos después. Miren cómo estos pulpos dejaron el campo. Ya no se puede colocar nada de nada. Voy a gastar unos mil pesos para conseguir un nutriente. Voy a colocar una pera zombidita y activar su nutriente. Ahora tengo todos los zombies convertidos en zombiditos. Y también voy a gastar otros mil pesos para activar otra vez el nutriente y que les dé diarrea explosiva a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.